La organización Special Olympics México, el movimiento deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual, lleva a cabo una labor inclusiva en diversos deportes con el objetivo de integrarlos a la sociedad. En la Plaza Tlaxcuaque del centro de la capital mexicana se llevó a cabo un encuentro de patinaje de velocidad. El objetivo es incluirlas dentro de la sociedad a través del deporte. Este programa nació hace 51 años, lo fundó Eunice Kennedy Schreiber en el 68, ya tiene 51 años y llegó a México hace 30 años. Entonces en este programa se ven beneficiados muchísimos atletas con discapacidad e independientemente ahorita ya estamos manejando lo que es el deporte unificado. El deporte unificado consiste en unir en un mismo equipo, atletas con discapacidad, con compañeros unificados sin discapacidad. Entonces esa parte nos ayuda a esa inclusión que nosotros estamos buscando. Cada mes o cada año un evento de cada una de las disciplinas que se manejan para que los chicos vayan manejando una mejor condición física y estén preparados para cuando llegue el momento de los Juegos Mundiales o los Juegos Nacionales. Manejamos diferentes deportes, buscamos sedes en las diferentes alcaldías, entonces donde conseguimos es en donde nos adaptamos y buscamos un costo accesible o una beca para ellos. A veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos, pero los entrenamientos los ofrecemos nosotros de manera voluntaria. La mayoría somos los papás, entonces se preparan a los papás para estos entrenamientos y que nos podamos apoyar entre todos. Los entrenamientos son de manera gratuita. Ahorita en el subprograma de la Ciudad de México estamos beneficiando a 350 atletas más o menos y tenemos las disciplinas de atletismo, bochas, boliche, basquetbol, ciclismo, fútbol, natación, nado en aguas abiertas, patinaje sobre ruedas, patinaje sobre hielo, voleibol y softball. Con el fin de tener atletas en deportes de verano y de invierno, el programa brinda espacios donde los atletas pueden desarrollar sus habilidades y desde luego representar a México en las competiciones internacionales como los Juegos Mundiales de Abu Dhabi 2019. Tenemos la suerte de ya tener campeones a nivel mundial, tenemos en natación en Puerto Rico, en patinaje sobre ruedas, en Austria, en atletismo en Panamá. Tenemos también ahorita los que acaban de llegar de los Juegos Mundiales de verano en Abu Dhabi 2019, que participaron, que trajeron medallas de plata, en nado en aguas abiertas, en ciclismo y también en República Dominicana, en tenis. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.